Lo que está pasando son medidas forzosas. No nos dejaron otra forma de actuar. Estuvimos en la URSS y no queremos volver a ella. Pero lo más importante estaba en el mapa, porque el muy empanado puede haber dado información que ayude a luchar contra la invasión rusa. El ejército ruso está muy cerca físicamente de la ciudad de Kiev. Los rusos logran esto a costa de fundir el 40% de su ejército. Tras la caída del presidente prorruso Yanukovych, el nuevo gobierno proeuropeo abolió el uso oficial de toda lengua distinta al ucraniano, lo que levantó protestas por todo el este y el sur del país. Rusia aprovechó la ocasión para conquistar Crimea en marzo de 2014, anexionándola directamente a la Federación Rusa, lo que fue rechazado por las Naciones Unidas. La anexión de Crimea intensificó las revueltas, desembocando en la Guerra del Donbass, en la que Rusia y Occidente intercambiaron acusaciones. Este aumento de tensiones llevó a la OTAN a desplegar más tropas en Polonia, Rumanía y el Báltico. A principios de 2021, Rusia movilizó en la frontera con Ucrania 100.000 hombres. En verano se retiraron parte de las tropas para volver en mayor número a finales de año. En diciembre, Rusia pidió la promesa de que Ucrania no entraría en la OTAN. Estados Unidos rechazó la promesa y amenazó con impulsar sanciones. Dos meses después, el 24 de febrero a las 6 de la mañana de Moscú, Putin anunciaba la famosa Operación Militar Especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Ese mismo día, Ucrania decretó la movilización total y la ley marcial. Tras el anuncio del presidente ruso, comenzó el lanzamiento de misiles balísticos, de crucero y andanadas de artillería contra depósitos militares, aeródromos y baterías antiaéreas. Tras dos horas y media de bombardeo, con los primeros rayos del sol, las tropas rusas cruzaron la frontera conquistando la central nuclear de Chernobyl. En la capital se grabaron entre 20 y 34 helicópteros volando bajo, que se dirigían al aeropuerto de Hostomel. La formación habría sido identificada como helicópteros de transporte Mi-8, siendo escoltados por helicópteros de combate Aligator, que presumiblemente transportaban entre una y dos brigadas de asalto aéreo. Los ucranianos habrían abierto fuego con armas largas y misiles tierra-aire, con los que habrían derribado un Aligator y varios Mi-8. Los rusos aseguraron el aeropuerto tras expulsar a una pequeña unidad ucraniana, y comenzaron los preparativos para abrir un puente aéreo en el que debían desembarcar 18 aviones IL-76, es decir unos 2.250 paracaidistas que habrían juntado unos 3.000 hombres. Pero los ucranianos habían repartido rifles a los civiles, que junto al Tercer Regimiento de Propósitos Especiales y la Cuarta Brigada de Reacción Rápida de la Guardia Nacional, contraatacaron. Los rusos al carecer de blindados dependían del apoyo aéreo. Los ucranianos destinaron a la Legión Georgiana y otra unidad de las fuerzas de asalto aéreo. Los aviones rusos no pudieron aterrizar, por lo que regresaron a base. Los ucranianos rodearon el aeropuerto. Los rusos se vieron obligados a retirarse al bosque. Según el comandante de la Legión Georgiana, sus hombres se quedaron sin munición y comenzaron a atropellar a los rusos que huyan en desbandada. El plan ruso habría sido desembarcar los 3.000 paracaidistas y tomar la capital ucraniana sin resistencia, hacerse con el gobierno y emitir en la televisión nacional que Rusia había ganado la batalla de Kiev y, por lo tanto, la guerra. Fracasando el plan inicial, Rusia pasó a la ofensiva terrestre, con objetivo de rodear la capital. Al día siguiente, los rusos lograron romper las defensas ucranianas al norte de Kiev. El presidente ucraniano pidió a los ciudadanos que respondieran con cócteles Molotov y repartieron unas 18.000 armas. Esa misma noche, paracaidistas rusos capturaron la base aérea de Vasilkiv y atacaron la ciudad. Los rusos empujaron con todos sus medios, sufriendo un gran desgaste en sus unidades más potentes. El día 26, tras una breve salva de artillería, se lanzaron contra la planta de energía y una base militar. Lograron tomar la planta eléctrica, pero los ucranianos la retomaron poco después. En los siguientes días, los satélites captaron el transporte de gran cantidad de hombres y blindados hacia Kiev. La logística rusa estuvo colapsada, dificultando la ofensiva en los primeros días de marzo. Las fuerzas rusas más potentes que habían sufrido un gran desgaste trataron de rodear la capital ucraniana, siendo parados en seco. El 29 de marzo, Rusia se retiró del norte de Kiev para replantear la ofensiva. No habían sido capaces de doblegar el objetivo primario, y para no aceptar la derrota, dijeron que la batalla de Kiev, donde habían centrado sus esfuerzos durante más de un mes, era una distracción. En esta nueva fase se marcarían un objetivo muy reducido, la liberación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Las tropas rusas acabaron por retirarse, dando por perdida la batalla de Kiev.